Hola cine fanáticos, bienvenidos a este el resumen de Scrat, las desventuras de lo nuevo de Disney después de generar dudas sobre por qué este personaje no había aparecido en la última película de la era de hielo, vuelve esta vez con 6 cortos animados a Disney Plus, todo fue por una demanda legal que les explicaré al final del video. La serie empieza con nuestro Scrat, aún en la era del hielo, encontrando su preciada bellota, pero por la deslaciación se le cae, el se lanza a recogerla a la trapa pero vuelve a caer y la bellota rebota en unos arbustos, el va por ella pero cuando la toma es un lindo bebé. No es su hijo, no por lo menos de sangre, pero el pequeño lo llama papá y le agarra la mano con esa carita, el ahora en su mente tiene dos prioridades, la bellota y su nuevo hijo, se abrazan y empiezan a vivir una vida juntos jugando a las escondidas, cambiándole el pañal, también con los primeros pasos del pequeño, Scrat le muestra las estrellas y así siguen jugando juntos hasta que el pequeño encuentra una bellota. A Scrat se le despierta el instinto y cuando el pequeño se la va a comer, Scrat va a protegerla, nuevamente la entierra y hace que la montaña se desprenda, el queda en medio de la roca y el pequeño va a ayudarlo, pero que va, el también va por la bellota y… Luego de eso una noche mientras el pequeño la atiene, Scrat va a robarsela pero no tarda en darse cuenta y empieza a llorar, su llanto hace que el hielo casi se desprenda y Scrat por evitarlo se la devuelve, luego para que el bebe se calme y no llore Scrat golpea su cabeza con la bellota haciendo música, al pequeño le causa gracia y le da un hueso para que se golpee con el, al principio no quiere pero el bebe grita y hace caer hielo otra vez así que el no tiene otra opción, luego le entrega un cactus, al pequeño le empieza a dar sueño y Scrat lo nota, hace más música con un panal de abejas incluso, con anguilas o un dodo, Scrat acepta todo con tal de que el bebe se duerma y el pueda quedarse con la bellota, al poco lo logra y se queda dormido pero… Es así como el niño se queda con la bellota y Scrat se electrocuta con la anguila, al otro día Scrat sigue buscando su preciada bellota y la encuentra pero en manos del bebe, el va por ella pero se enriede en unas lianas y se le ocurre una idea para hacerle una trampa al pequeño y quedarse con la bellota, el organiza todo pero el pequeño no quiere poner la bellota sobre la x, cuando por fin lo va a intentar simplemente no puede, o le queda muy pesada o se rueda, bueno en fin cualquier cosa pasa pero al final esta por hacerlo pero es inútil, Scrat se enoja tanto que decide demostrarle al bebe como se hace pero termina cayendo en su propia trampa y golpeándose una y otra vez y otra vez hasta que queda en el borde de un volcán y termina volviendo al circulo, como el bebe ya entendió lo vuelve a hacer pero con tan mala suerte que Scrat sigue en el circulo y vuelve a pasar todo de nuevo con un bebe muy sonriente. Luego los dos siguen discutiendo por la bellota, esta cae dentro de una cueva de hielo, van tras ella haciendo carreras pero casi se estrellan con sus propios reflejos, empiezan a hacer monerías y a divertirse hasta que vuelven a ver la bellota y se les olvida la diversión, al final la agarra a Scrat y se pone a burlarse del pequeño haciendo que se la va a entregar, pero tras de él un reflejo maligno toma la bellota dejando a padre e hijo completamente asustados, el reflejo también bromea con Scrat hasta que aparece el reflejo del pequeño y ellos dos ven como sus reflejos se pelean a muerte por la bellota, eso los hace reflexionar al evidenciar lo mal que se ven discutiendo, los reflejos pelean tanto a tal punto que hacen que la cueva se derrumbe, Scrat sale ileso pero el bebe queda adentro, el se pone a llorar pero el bebe esta vivo, así es como Scrat lo abraza pero no dura tanto porque la bellota aparece frente a ellos y vuelven a pelear para agarrarla, luego los dos están olfateando en búsqueda de su preciada bellota que la tiene un dodo, se unen por ella pero una vez la tienen vuelven a discutir y Scrat manda lejos al bebe que queda colgando en un tronco de madera sobre un acantilado, Scrat va a rescatarlo pero lo único que hace es que ahora el tronco esta sobre un muy delgado pico de hielo, Scrat hace un grito que se escucha hasta la galaxia y más allá incluso fuera del history board del dibujante, pero la bellota se va a un extremo, si van a tomarla haran que se pierda el equilibrio y los dos pueden caer, empieza un vaivén por tomar la bellota pero sin hacer que se caigan, al final la toma el bebe y cuando Scrat intenta tomarla hace que giren tanto que la bellota queda en el centro del tronco, ellos se acercan de forma inteligente para tomarla pero apenas lo hacen el dodo se les roba, ellos usan el tronco para deslizarse por la montaña en forma de rampa para rescatar su bellota y logran quitársela al dodo, pero el tronco queda de nuevo en el final del acantilado, el bebe muy astuto se baja del tronco haciendo que Scrat caiga y el toma la bellota, luego Scrat persigue al pequeño que se tropieza y suelta la bellota y termina cayendo a un volcán, ellos aterrados van a ver la bellota pero es tarde, la lava la ha derretido, Scrat y el pequeño están muy muy tristes, pero ahora sin la bellota interponiéndose el amor de Scrat es únicamente para el pequeño, ahora como padre e hijo vuelven a vivir aventuras, van a pescar, se deslizan y hacen dibujos de los dos, así pasan los días, los meses y los años, y mucho tiempo pasa, Scrat ya está muy viejo pero el pequeño sigue siendo un pequeño, aun así viejo siguen divisando las estrellas pero Scrat está muy mal de salud, toma la mano del pequeño antes de dar su último aliento y ser borrado de la faz de este mundo, así el personaje de Scrat muere en este universo de la era de hielo, el alma de Scrat sale de su cuerpo y está a punto de irse al cielo pero el pequeño comprueba que Scrat esté muerto para revelar que el que la bellota cayera en el volcán nunca pasó y que fue un elaborado plan del pequeño para que cuando Scrat muriera él pudiera quedarse con la bellota para él solo, el alma de Scrat, muy enfadada, busca la manera de volver al cuerpo y una vez lo hace, perseguirá al bebé por siempre hasta que logre quedarse con la bellota. Ahora si, en 1999 Evie Silverstein creo a Scrat que se veía de esta manera, luego la Fox contrató a una productora para crear los personajes de la era de hielo, la productora pudo haber tomado cierta inspiración en el personaje creado por Evie, luego en 2002 se estrenó la primera película e Evie al ver el personaje que ella creó decidió demandar a Fox, pero en 2004 desestimaron su demanda puesto que el Scrat que se ve en la película tenía diferencias con el que ella creó y además no había registrado debidamente la marca, ella no se rindió y en 2012 registró la marca y volvió a demandar pero nuevamente desestimaron su demanda. Cuando en 2019 Fox fue comprada por Disney, la compañía del ratón la llamó para arreglar la titularidad del personaje y es así como el 28 de enero de 2022 Evie anunció que los derechos del personaje eran completamente de ella, esta puede ser la última vez que veamos a Scrat, sin embargo con este corto se deja el camino allanado para un nuevo personaje. No olvides ver otro de mis videos y suscribirte, mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en un próximo video. Chau! 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 Chau!